DJ Juancho, en vivo Yendo esa música vieja recuerdo el pasado Cuando yo la tuve a mi lado Y cuando era mío su amor No sé cómo pude perderla si tanto la amaba Y todo el amor que le daba Quedó en esa vieja canción Ella no volvió Y desde aquel día todo se murió Nunca hubo un amor tan hermoso, tan lindo, tan tierno Tan grande como el de los dos Pero ella se fue No quiso esperarme y yo me quedé Y mientras yo escucho esa música Bésame mucho Yo siempre la recordaré Yo siempre la amaré El fin de esa música llega y no estás a mi lado Y sigo tan enamorado Y siempre esperando tu amor El tiempo pasó Pero sigo viviendo el pasado Y todo mi amor desolado Se muere la vieja canción Ella no volvió Y desde aquel día todo se murió Nunca hubo un amor tan hermoso, tan lindo, tan tierno Tan grande como el de los dos Pero ella se fue No quiso esperarme y yo me quedé Y mientras yo escucho esa música Bésame mucho Yo siempre la recordaré Yo siempre la amaré Yo siempre la amaré Yo siempre la amaré Tengo, tengo, tengo demasiado pedido Que sigamos en esta hipocresía Oye, te lo puede, va, sí ¿Cuánto tiempo más podré vivir En la misma mentir? No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo a esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno Fuera de estación Tu mirada en la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Que lo olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que me lo ha dado todo Y no le queda nada más No, no, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón No, 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 no vayas presumiendo, no vayas presumiendo Y no me queda nada más Y no me queda nada más Sí, prefiero ser un perdedor Sí, prefiero ser un perdedor Que te devuelvan la razón ¿Quién pensaría que si te fuera quien más quería? No fue tu culpa ni es culpa mía Solo pide de tu corazón No es brujería Ay amor No quiero más verme llorar Que no veía cuánto dolía Amar a quienes no me querían Y ahora que encuentro tu compañía Y hay habladuría Si por amarte hice brujería Que te robo el alma y que después mía Que te devuelva la razón Voy a quemar la última foto que quedó Y que las cenizas se las lleve el viento Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos ratos y tormento Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre no quede una gota Es tu veneno Aquí gozando con el museo del D.I.E. Wancho Ay no, no se puede dar el alma sin medida Casi siempre queda rota y maledad En la guerra y el amor debes saber Cómo hay que mover las guías Hasta ahí, hasta ahí Hoy estoy aquí buscándote Ya me cansé de estar sin ti Ven, ven por favor Yo sé vivir sin tu presencia junto a mí Ay no, no, no endurezcas tu tierno corazón Aprendí que no soy nada sin ti Aprendí que te amo Sin ti no soy feliz Estoy arrepentido Sin ti soy un perdido Ven, te necesito de ti Ya te lo pido Que olvidemos el desliz Que solo me ha hecho sufrir Ven por favor Ya no me dejes morir Estoy arrepentido Sin ti soy un perdido Ya estoy a tus pies Dime que más tengo que hacer Sé que fallé y pido perdón Lo que tú quieras hago yo Para que vuelvas a mis brazos otra vez Solo te amo Solo te amo Solo te amo Solo te amo Si quieren ver un saludo con mucho cariño Para toda mi gente de boricua Y todos los latinos de Queens y Massachusetts Sigan escuchando las super mezclas del DJ 413 Cocorita Voy a tu miedo Si en ese momento Escuchando el tormento Aguantemente le tengo que hablar Anoche lo vi con su adorada La que tanto me ama Yo me le tengo que decir Es la misma maldita mujer La que viste y calza de pies La que penetró y la acaricia la piel Y obviamente lo mismo hace usted Mi hijo esto no tiene sentido Estás muy confundido Esa mujer es mía y nadie más A otra se te está pareciendo Pero muy bien te entiendo De ti me hace tu una equivocación La conozco bastante no sé No la creo capaz de que me sea infiel Soy tu madre Tienes que entender No es la misma se puede parecer No seas terco padre mío Como el agua a confundir Desde niño nunca cambias Digo no y tú dices sí Yo no respeto viejo mío Pero tengo la razón Ya te di y lo repito Es una equivocación No seas terco padre mío 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 Gracias por ver el video.